El proceso de renovación de la dirigencia nacional de su partido. El máximo órgano de gobierno estatal del PRI aprobó la petición del gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, para registrarse como aspirante al CN de su partido, apenas se emita la convocatoria del proceso de selección. Piso parejo en cambio de dirigencia en el PRI, garantiza Ruiz Masiehuel Consejo Político Nacional del PRI. Y se reunirá 27 de febrero en la sede de Insurgentes Norte para alinear la convocatoria. También buscan esta posición Ivón Ortega y Ulises Ruiz. Los consejeros nacionales están convocados al Auditorio Nacional del PRI a partir de las 6 de la tarde horas y su discusión girará en torno al método de voto directo y secreto de sus militantes para elegir a su próximo líder partidista, la determinación de abrir el registro a esta candidatura, sin restricciones ni candados, y la necesidad o no de que el INE organice y lleve a cabo la elección interna de la que surgirá su nueva dirigencia.